Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día. El buen trabajo de la Secretaría de Infraestructura en la recuperación de la malla vial de la calle 13 desde el Acero hasta la avenida Viverpares. Eso es lo que necesitamos que hagan en toda la ciudad de Cúcuta. Una vía totalmente recuperada, hoy la estaban señalizando, nueva y toda, asumiendo los costos del municipio de Cúcuta. Eso es lo que esperan los cucuteños que pagan impuestos, eso es lo que esperan los cucuteños del valle de la ciudad. Quiero resaltar esta obra de parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal. Quiero resaltar que aunque causó unos trancones, se ve una obra de calidad, una obra que embellece la ciudad y una obra como esas, señor Secretario de Infraestructura, son las que queremos seguir viendo en toda la ciudad de Cúcuta. Por intermedio de la oficina de prensa de la administración, que es la única que hace presencia, hacerle llegar ese reconocimiento a la Secretaría de Infraestructura por esta bonita obra de la calle 13 desde la Acero hasta la Libertadores. Gracias, señor Presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net